¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? ¡Buenas! Estamos acá en Globomotheta 4-3-2 y vamos a jugar a esta... ...1 contra 1. Bueno, este juego es muy distinto al World of Night 3, que es muy bien, ¿eh? ...ehh... y bueno, el juego es muy distinto a la que hemos hecho, vamos a seguir con la batalla épica... ...y como siempre, vamos a hacer un game de jamie, empezamos con una batalla épica... ...que puede ser un grupo entre la más que uno, que tiene otro lado, que es un grupo de batalla... ...y para que no se quede, pero... ...es un grupo de batalla épica, pero empezamos a seguir con la batalla épica... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!